...tuye la máxima expresión deportiva del siglo. El campeón Benny Urquides es conocido en todo el mundo como el Jet. Los especialistas estiman que Urquides es un atleta súper dotado. Ha realizado 61 combates y todos los ha ganado. Ha sido contratado por los productores cinematográficos y viene a Chile para buscar a Villablanca para protagonizar películas sobre artes marciales. Por su parte, Fumio Demura es un experto en el uso de armas orientales. Demura domina a la perfección las técnicas del linchaco, Bo, Tufa y Zay. Es también una estrella que luce en el firmamento del karate en Oriente y en Estados Unidos. Y completa este trío Blinke Rodríguez, una de las grandes figuras de esta disciplina. Lo acompaña, como siempre, el maestro Arturo Petit. Cuénteme, ¿para qué trajo estos caballeros, don Arturo? Siempre traemos este tipo de figuras para mostrar lo que es el arte marcial en su verdadera expresión. Esto es como Belmond, es lo máximo del arte marcial, ¿no? Nosotros nunca en Chile pensábamos y creíamos que podíamos tener una figura del prestigio de un Benioquí en nuestro país o de la maestría de un Fumio Demura. Así que realmente es, como usted dice, lo máximo. Ahora, pero también es un deporte distinto, ha ido evolucionando. Porque antes ustedes mostraban esos que quiebraban ladrillos, rompían cosas. Ahora es más completo. Tai Box es una cosa muy completa. Es box con karate. Claro, full contact, como usted lo indicó anteriormente. El karate tradicional fue evolucionando, tratándose de convertirse en un deporte masivo. Y de esa manera se convirtió en lo que es ahora el karate profesional full contact. Bueno, creo que ellos tienen muchas posibilidades en el cine. ¿Tú trabajas en, has trabajado en películas? De vez en cuando. De vez en cuando. ¿Tu cuñado, porque él habla solamente inglés, ¿él ha estado en películas? Sí. ¿Tienes en algunos películas? Sí. El película que he llegado con es Force 5. ¿F Force 5? Sí, Force 5. No, fue mi primera película de feature film. Hace cinco otros documentos, King of the Square Ring, Blood and Sweat. Bueno, tiene una película y tiene cinco documentales más. ¿Y en Mr. Okura? De Mura. De Mura. Sí. De Mura. En los últimos años dice que ha sido realmente importante. Bueno, ¿usted me explicará qué es lo que van a hacer los muchachos? Bueno, al principio tenemos una pequeña demostración de las condiciones, lo que es el full contact. ¿Usted me decía que este hombre era fuera de serie? Sí, era un fuera de serie extraordinario. Todos tenemos una imagen de lo que fue Bruce Lee, pero los expertos mundiales indican que en un 95% aprueban la idea de que en un combate real entre Bruce Lee y Benny Urquíez, el ganador sin lugar a duro ha sido Benny the Jet. Mire, pues se ve chiquitito y todo. Pásenlo. Listo. ¿Qué van a hacer ellos ahora? Van a comenzar a mostrar algunas diferentes de lo que se puede y lo que no se puede hacer en full contact. ¿Esto es lo que se puede? Yo aguanto y yo... Esto es lo que se puede realizar. Ah, ya. ¿Eso se puede? Técnica de puntapié frontal. Ya. Las articulaciones. A la cara para bajar la guardia. Esto, con diferencia del box aquí, el que muere es el que pierde, o como el... El que muere es el que pierde. ¿Cómo se cuenta esto? Bueno, aquí... Se tiene que golpear un mínimo de técnicas de pierna, un número mínimo de ocho técnicas de pierna. Ya. Caso contrario parecería mucho las técnicas de box solamente. Ya. Y enseguida, el que queda de pie, el que es vencedor. Ah, el que queda de pie. El que queda de pie. Después de cuánto tiempo? ¿Cuánto dura esto? Normalmente entre cinco o ocho rounds depende la categoría. Ya. Por ejemplo, ahí podemos ver por qué es tan famoso Urquídez. De todas sus peleas, todas terminan por knockout. Bueno, veamos, digamos que haga una pequeña demostración. ¿Sí? Ya. Esto es lo que se puede hacer en full contact. ¿Y ahora? Ahora lo que no se puede hacer en full contact. Listo. Y mucho cuidado contigo, ¿eh? Ok. Golpear a la articulación. Ya. A genitales. Ajá. Sí, porque ahí después ya no puede seguir el hombre. El golpe de codo. Sí. A la cara, a la rodilla. Ya. Tomando para golpear con la cabeza. Ya. En distintas zonas, ascendente. Girando. Ya. Por detrás, a cervical. Ya. Listo. Que hagan una pequeña demostración ahora. Presión de pierna para tomar. Sun fighter. ¿Sí? Listo. ¿Ah, eso sería todo? Ah, no. Con hambre esto, muchachos. Ya. Ya. Cualquier cosa de este gallo, usted me avisa. ¿Ah? Cualquier cosa de este gallo, usted me avisa. Cualquier problema que tenga con él. Ya. Ay. 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 Gracias. 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 Ya, está bueno ya, cabriete. Está bueno ya. Está bueno a usted. Muy bien. Esta fue una... Y esto otro caballero, ¿a qué lo...? Esta demostración, ¿cuándo la van a hacer? La única exhibición abierta al público es el sábado 31 en el Estadio Chile. Exacto. Próximo sábado en el Estadio Chile. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. Ya. ¿Cuánto billete cuesta la entrada? 300 pesos. Listo. Que vengan a Kamura para acá. Ok. ¿Qué es lo que va a hacer ahora este muchacho? Yo le voy a escuchar algo ahí. I'd like to show a little different full contact karate and traditional karate. ¿Va a mostrar alguna diferencia entre el tradicional karate y el full contact? Full contact karate, more sports. ¿El full contact? Sí. ¿Es más deporte el full contact? Sí. ¿Es más deporte el full contact? El karate tradicional es una defensa personal. El karate tradicional es una defensa personal. El cuerpo como arma. En el otro tipo usted puede usar con más fuerza su karate. ¿Qué? Frustalón. ¿Sí? ¿Mustang? ¿El rudo este también es gringo? ¿El rudo? ¿El rudo? Sí. Ah, chaclón. Ok. Fui tampoco. You walk around the street, some guy come out and grab you. Momentito, momentito, momentito. Tengo que... The translation. Momentito. Momentito. You need the translation. Dice entonces que va por la calle un tipo y de repente lo pescan de la solapa. ¿Qué? Claro. El gallo lo levanta. Especial girls, ¿sí tú? Especialmente para las damas, ¿sí tú? Especialmente para las damas, ¿sí tú? Claro. Dice que entonces el hombre en ese momento tirita. Pero él está usando las dos manos para tomarme del pecho. Mis dos manos están vacías. Claro, él no lo puede pegar porque está con las dos manos vacías. Yo estoy como Rex Samba en traducción. ¿Entonces qué puedo hacer? Adiós. Bravo, por tonto. Ok. Ok. Same way. Grab me el chest again. Here. Once in a while. This is the fingers. Claro, es que lo veo. Tickle. Another sense. Mm-hmm. Spet. ¿Sí? And... ¿También lo puede escubir, dice? Poked the eye. Lo veo en los ojos. Or... Ya. ¿Puedo ir? Y quédate frente. Que asusca ahí. Karate es todo su cuerpo. Karate es todo su cuerpo. Es un arma. Todo el cuerpo es el arma. Ya lo dijo usted. Stampe el dedo. Incluso un pinche. Alguien viene y se agrae y se agrae y se agrae y se agrae. Sí. Un ucher. Y un pinche. Sí. Ah, ¿usted puede decir? Excepto yo. Ah, excepto él, dice. ¿Por qué eres así? Ya. All right. One more thing. ¿Eh? Here. Here. See here. Most people, if you come up and grab it, like this one, here. You try to take him off. Siempre uno trata de sacarle la mano. Error, dice este muchacho. It's pretty hard to do it. It's to do it just to here. Grab the hair. Ah, dice que solamente... Eh... Exacto. Ahí también, sí, sí. No lo... Ah, ah... Morder también, eh. Se divierte el hombre también. Ya, mordiendo también. All right. That's for anybody can do that. Cualquiera ahí se puede hacer eso. But I'd like to show a few things. You have to have a karate training, so you can defend more easily. Ya, digamos, eh... Yo le quiero mostrar algunas cosas ahora que usted tiene que tener un entrenamiento de karate, porque de esa manera usted se puede defender más fácilmente. ¡No! ¡Eh! ¡Eto! ¡Ya! ¿Ese gallo lo traen para puro pegarle? Para puro... Para... ¡No! ¡Eto! ¡Ah! 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 Y que te sirva de lección. ¡Ah! Y agradece todavía que le saquen la mugre. ¡Ah! ¡Ah! Una pequeña demostración que era el uso del SAI. Es un arma occidental de origen okinawense. Ya. Es uno de los mejores expertos en el mundo en el uso de este tipo de arma. Ya. Esto se llama SAI. SAI. Ajá. Esto se llama SAI, dice. Dice que parece cuchillo para hacer asado. Y... Y... ...y... ...y... SAI. ¿Cómo? SAI. Sí. Va a ser, dice, una demostración con SAI. ¿Can you stand up right here? No. No. Nada. Tengo una modelo que es especialista en estos números. No. Que lo haga solo. Póngase usted el maestro Petit. Eso, claro. El que se va a ganar el billete con la presentación, que por lo menos ponga la cara aquí. Y... o más. ¡ bello ya? Ya. Ya. Y... Y... a... A tu lado here... y a guacin... o... toda lo... Aquí. Aquí. Aquí hay algo malo. Aquí. Ahí. Vamos a ir a la parte. Aquí. ¿Quién es? ¿Quieres un poco más fáciles de la katana? Un poco de movilidad. Que vengan a vos, te mandan a todas esas cosas. Anda a vosotros y a vosotros. Ok. ¿Esto se llama katana? Samurai soul. Ya. Tiene filo por un lado y por el otro lado no tiene filo. O sea, no es un arma de doble filo. Voy a echar un poquitito nomás. Próximo sábado, ¿a las 21 horas me dijo? No, a las 6 de la tarde. A las 21 horas se tiene que ir usted ya. A las 6 de la tarde en el Estadio de Chile. Tres gambas a la entrada. Y... Ahí puede ver usted como este caballero ensarta al rubio en el sable ese. Porque lo hace solamente en una función porque después se termina el rubio. Tiene que mandar de espalda para Estados Unidos. Tiene mal carácter. Tiene mal carácter. Hay que consultárselo, ¿eh? Sí. Por quitándolo. ¿Eh? 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 ¡Eh! ¿Eh? Bueno, le vamos a agradecer a todos que usted les explica y mientras vamos ahora nosotros a unos consejos comerciales Ya volvemos, thank you